Había noches que yo me acostaba a dormir y me ponía a llorar, me ponía a pensar que al final lo que yo tanto le tenía miedo que pasara y pasó. Yo sinceramente era una niña muy sumisa, muy sin maldad, por así decirlo. Hola, hola mi gente bella de YouTube, yo soy Yasmin Garay, para los que todavía no me conocen y los invito a que vayan rápido, rápido, primero a suscribirse al canal, muy importante, activen la campanita de notificaciones si todavía no lo has hecho aún, para que YouTube te avise cada vez que suba un video, me dejas tu like, que no se te olvide, porque eso es para que YouTube vea que lo que yo estoy haciendo de verdad está valiendo la pena y al final del video me dejas tu comentario para saber tu opinión acerca de este tema. Así que si no te quieres perder mi experiencia acerca del bullying de todos mis años, de todo lo que yo he pasado con el bullying escolar, pues quédate en el video y dentro de intro. Bueno, les contaré mi experiencia sufriendo bullying escolar desde que tenía 4 años, desde que comencé la escuela primaria, que aquí se comienza de 4 a 5 años y yo empecé con 4 años. Como todo niño siempre quise hacer amistades, pero de verdad que siempre me imaginé la escuela de otra forma, con amigos, nunca, nunca, nunca pensé que me pudiera suceder algo así. A ver, yo no sabía lo que era hasta que lo viví en carne propia. Los niños sinceramente creo desde mi punto de vista que no lo hacen como tal por una maldad, lo toman como a gracia, se ríen de ellos y no saben realmente el daño que ocasionan, porque por supuesto son niños, pero no saben el daño que ocasionan a la persona. Aparte de los sobrenombres que me pusieron y yo que les digo que yo no fui la única que sufrió esto, aparte de los sobrenombres también fue violencia hacia mí. Desde pequeña no fue nada grato, de verdad. Y me sentía como que era inferior, de verdad. Me sentí inferior a todos ellos, a todas las personas de mi aula, hasta de la escuela. Pero por lo menos en la primaria fue más a las personas de mi aula, porque bueno, los otros eran muy grandes y no estaban por ahora para eso. La primaria aquí en Cuba es de la edad de 4 o 5 años. Yo empecé con 4, por ahí niños que empiezan con 5, porque como yo cumplo en diciembre, la escuela aquí se empieza en septiembre. Hasta los 11 a 12 años, yo terminé con 11 años en la escuela, que fue en sexto grado. Lo peor de todo es que ni los profesores colaboraban con esta situación, ya que uno a muchos ni les importaba, y dos, hasta ellos mismos formaban parte, no de los niños, pero sí me hacían rechazo. No era nada agradable, porque de verdad no tuve suerte, no tuve suerte. Y al final uno piensa, es que Yasmín, es que no puede dar la casualidad que todos eran contra ti. Pero así mismo me sentía yo, a lo mejor no creo que la del problema haya sido yo, porque yo era una niña. Los niños prácticamente no entienden, y la que los estaba recibiendo era yo. Yo siempre viví con mis abuelos, y vivo con mis abuelos. Y cuando yo llegaba aquí a la casa, les hacía el cuento, les decía lo que me había pasado. Y ellos como tal no me entendían, pensaban que era como normal, cosas de niños, cosas que pasan, entienden, pero nunca me entendieron. Y a veces hasta pensaban que el culpable era yo, que yo era la que estaba en contra de los niños. Y pues la verdad, así no era. Yo siempre traté y traté de llevarme lo mejor posible, pero no era posible. De verdad que posible no era, ya que me lo hacía muy, muy difícil todos los días. Así fue toda mi primaria de preescolar, de cuando empezamos, hasta quinto grado en la misma escuela. A partir de ahí yo tenía nueve años, y nos pasaron para otra escuela, porque en la escuela que yo estaba, la iban a disolver entre varias escuelas de aquí de donde yo vivo, y la iban a convertir un preuniversitario o bachiller. Y entonces yo decidí, hablé con mi abuela, y decidí que me pusieran en una escuela de las que ninguno de los otros muchachos, chicos, niños, que habían estado en mi aula, ninguno de ellos estuviese en esa escuela. Y pues así fue. Aquí hay tres escuelas, aparte, cuando disolvieron esa, hay tres escuelas. Y me pusieron en una que es un semi-internado. Que los semi-internados aquí, bueno, me imagino que ustedes sepan, porque es un nombre bastante común, es donde te quedas hasta almorzar, almuerzas, y hasta las cuatro de la tarde no puedes irte para tu casa. Y bueno, pues yo decidí hacer eso, aunque tuviese que almorzar ahí, que, bueno, la comida no era nada agradable, pero bueno, ese es otro tema. Y pues bueno, así creía yo que iba a comenzar otra etapa de mi vida mejor, porque ya que iba a salir de esas personas que no me hacían bien, pues pensaba yo que iba todo a coger su camino y yo tratar de hacer nuevos amigos y tratar de ser otra persona diferente a la que era aquí, que por lo que veo, la que era aquí no estaba mucho funcionando con las demás personas. Al final yo siempre pensé que la culpable de todo era yo, porque es que era demasiado, de verdad que era demasiado. Entonces pasé para esa escuela, el primer día pasaron los días, todo muy bien, trataba de encajar, de hacer los que se llevaban, yo tratar de hacer lo mismo, y así traté y traté de encajar, pero al final fue diferente a mis expectativas. Y lo que pasó fue que pasó lo mismo, lo mismo que la vez pasada de todos esos años, lo que yo tanto le tenía miedo que pasara y pasó. Ya no era el mismo sobrenombre que me decían en la otra escuela, ahora era otro sobrenombre que mismo me inventaron ellos mismos, los chicos, hasta las mismas chicas me lo decían. Eso, ustedes no saben lo que se siente hasta que de verdad les pase. Y no, de verdad no quiero que les pase a nadie, porque es algo tan, pero tan triste y tan malo, que de verdad que no se los deseo que les pase a nadie. Y no es eso, de verdad que al final, cuando tú te pones a pensar después de tantos años, el problema no es ese, el problema son las secuelas que te dejan todo eso. Yo sinceramente era una niña muy sumisa, muy sin maldad, por así decirlo, porque no conocía la maldad de este mundo. Me dejaba llevar por las otras personas y hacía prácticamente lo que ellos me decían con tal de encajar con los demás. Una niña criada por sus abuelos, ustedes saben que los abuelos siempre temían más que los propios padres, que nunca pensé que la escuela fuese tan mala, ni los, no como tal la escuela, sino como tal los muchachos de la escuela, nunca pensé que llegaran a hacer tanto daño y hacer tanto mal hacia una persona que nunca les hacía nada. Lo único que hacía era tratar de hacer amigos y pues bueno, a veces me inventaba hasta excusas para ir a la escuela, como enfermedades, como que me sentía mal y todo eso, para no ir, porque no quería a veces ir a la escuela. Y era de verdad muy triste. Yo misma no me daba cuenta en aquel entonces, a veces por la noche lloraba. Yo tenía un diario y escribía en el diario y bueno, no me sentía muy bien, pero bueno, no tenía otra escapatoria, no tenía otra forma sino seguir y terminar la primaria, que era mi objetivo, acabar de terminar la primaria para empezar la secundaria, que aquí la secundaria se empieza a partir de los 11, 12 años, yo empecé con 11, y se termina de 14 a 15 años. Pues comenzó otra etapa de mi vida, que fue la adolescencia, que fue también muy fuerte, que ustedes dirán, ya me, pero es que no tuviste un 5, es verdad que no tengo un 5. Yo hoy en día lo hablo así, claro con ustedes, me abro con ustedes, porque ya es un tema que ya, se puede decir que está superado, es un tema de hace años, años, años atrás, ya yo tengo 21 años, ya no es lo mismo. Y he madurado, yo misma lo sé, que he madurado en ese sentido, pero bueno, les sigo haciendo el cuento, empecé esa etapa de mi vida, de la adolescencia, que como ustedes saben, la adolescencia es algo complicada, en las escuelas, en la vida social, en todo, y uno quería, como todos los niños, como todos los adolescentes, mejor dicho, ser como, no el más popular, pero si no, encajar, siempre quieres encajar, con los demás, y ese fue mi problema, querer encajar, querer encajar, querer hacer amistades, querer no ser inferior, que los demás, y bueno, como tal, ese fue, uno de mis principales problemas, porque ahí, fue otro martirio más, desgraciadamente, todo lo que había arrastrado, de sexto grado, de la primaria, de sexto grado, del año S, del curso S, me continuó, en la secundaria, estuve dos años, desde los 11 años, hasta los 14 años, con esto, no paraba, era una burla, detrás de otra, hasta los mismos profesores, el rechazo, ya entendí, el problema, lo entendí, cuando llegué, al noveno grado, pero, solo le quiero decir, que esos dos años, fue muy fuerte, porque, tropezaba, y se reían de mí, y no era uno, era la escuela, entera, porque ya ahora sí, no eran los mismos todos, ahora no sí, no eran unos, mucho más grandes que otros, ya todos eran los, más o menos, contemporáneos, y pues ya, ahora sí, sí me tocó, recibir bullying, desde personas, que tenían dos años, más que yo, tres años, más que yo, los mismos, que estaban de la edad mía, y muchísimas personas, más que ni yo conocía, pasé para el noveno grado, que era el último curso, de la secundaria, cuando pasé para el noveno grado, fue como un cambio diferente, un cambio radical, dije, 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 hasta aquí, ya se acabó, y es mí, no puedes dejarte, manipular más, ni que, ni que te hagan, todas esas cosas, porque saben, cuál fue el problema, el que yo me di cuenta, el noveno grado, fue muy tarde, pero antes era una niña, no tenía quien me dijera, no, haz esto, no hagas lo otro, no tenía quien me lo dijera, y aunque me lo dijeran, tampoco lo entendía, pero bueno, el noveno grado, fue que me di cuenta, que al final, el problema era, que no me daba a respetar, y no, y le hacía demasiado caso, a lo que me decían, o sea, si a mí me lo decían, yo giraba, y le decía, tal cosa, pero no, esa no es la solución, de verdad, que no es la solución, porque al final, entre más lo hagas, más te lo van a seguir haciendo, esto es de verdad, mi experiencia, a lo mejor, no es así, pero por lo menos, yo resolví así, mi problema, fue acabando, de esa forma, ya me lo decían, y no les hacía caso, me dolía, porque, porque aunque ustedes no lo crean, sí me dolía, por supuesto que me dolía, pero no les hacía caso, porque era como darle el gusto, de que ellos me lo dijeran, y reírse de mí, entonces, ya no les hice más caso, me costó un poco, poder procesar todo eso, de que no hacía caso, hacerles caso, cada vez que me dijeran esas cosas, si se reían de mí, no me importaba, supuestamente, porque mentalmente, sí me importaba, pero lo decidí hacer así, de esa forma, fue la que mejor me vino, ya terminé, pude terminar la secundaria, con 14 años, y empecé, el pre-universitario, o bachiller, que estos fueron, los tres años, mejores que he tenido, de verdad, porque, me di mi valor, mi propio valor, y, a ver, también había crecido, había entendido, que no voy a ser menos, que los demás, porque yo, soy igual que todos, ni soy más, ni soy menos, soy igual que todos, y no me iba a dejar, denigrar de esa manera, y pues, estos tres años, no dejaban que nadie, 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 se burlaba de mí, ni me faltaba el respeto, por lo más mínimo, no lo dejaba, no puedes permitirlo, porque si tú lo permites, es cuando le das la libertad a ellos, de hacer esas cosas, de seguir haciéndolas, y seguir riéndose de ti, que no lo permitan, ese es mi mayor consejo, no permitan, busquen ayuda, busquen soluciones, nunca dejen, que esto siga, porque es muy complicado, salir de este bache, yo pude salir, porque lo logré entender, y logré entender, cómo salir de ahí, pero no todas las personas, salen, hay todavía, mucho bullying, después del preuniversitario, antes del preuniversitario, en la universidad, bullying laboral, y mucho, mucho, pero mucho bullying, redes sociales, y todo, así que, solamente les digo, que sean fuertes, yo sé que es complicado, porque, cuando eres pequeño, no entiendes, lo que está pasando, no entiendes, por qué, no quieren hacer amigos tuyos, no entiendes, por qué se ríen de ti, porque en mi caso, nunca se rieron físicamente, siempre se rieron, siempre se rieron, por nombres, sobrenombres, que ellos mismos inventaban, en sus cabezas, pero si se ríen de ti, físicamente, que te importe un bledo, de estas formas, se los digo, porque, no hay nadie, que te pueda ser inferior, de verdad, nadie, tú eres tú, y ellos son ellos, y nadie, te pueda ser inferior, de esta forma, fue mi forma, de superar, el bullying escolar, algo complicado, y ya me puedo abrir, a hablarlo con ustedes, pero había noches, que yo me acostaba, a dormir, no sentimientos, que no me gusta llorar, y mucho menos, en la cámara, había noches, que yo me acostaba a dormir, y me ponía a llorar, me ponía a pensar, que al final, ay disculpen, que al final, no encontraba la solución, no, porque me decían cosas, porque se reían de mí, que pasaban por el frente mío, me ponían el pie, y me hacían caer, y todos se reían, pero bueno, solamente les quiero decir, a todas las personas, que estén pasando por esto, que sean fuertes, porque no es algo fácil, de verdad, que no es algo fácil, y mucha, mucha resistencia, y al que no esté pasando por esto, y conozca a alguien, de verdad, se los pido, que compartan este video, este video, es más como informativo, para ustedes, para que me entiendan, mi pasado, lo que viví, y que los que estén pasando por esto, y los que no, igual se intruyen, y nunca permitan, que nadie se ría de ustedes, ni los haga sentir inferior, bueno, este video fue algo difícil, espero que les haya gustado, y que les haya servido de ayuda, y si es así, me dejas tu like, para sentir tu apoyo, y tu comentario, para saber, qué te pareció, este contenido, esta vivencia mía, y bueno, nada, hasta el próximo video, chao, 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 chao,